Soy muy afortunado de haber encontrado una mujer en mi camino como Paloma. Y bueno, yo creo que ha sido vital en mi vida también. Tanto profesionales como personales. ¿Cómo os conociste, Enrique? Pues nos conocimos... Yo la vi por primera vez en la Carolina, fíjate. Sí, porque yo toreaba allí y ella, pues, sabes, ella es hija de Victoriano Valencia. Con el que te une muchísimas cosas, además de sobre una gran amistad y profesional. Además es apoderado mío también. Pero bueno, en aquellos momentos no lo era. Y él apoderaba a otro torero, en esos momentos apoderaba a Ortega Cano. Y entonces yo estaba en el restaurante y recuerdo cuando entró ella, al restaurante con su madre, que dije, pero ¿quién es esa chavala? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, sí, la vi y dije, qué chavala más guapa, ¿no? Así de entrada. Entonces me dijeron de la cuadrilla, pero no la conoces, ¿no? Antonio Tejero concretamente me lo dijo, porque él es de Córdoba, entonces la conocía más, ¿no? Pues es hija de Victoriano y tal, ¿no? Ah, no me digas, tal. Y ya el apoderado también que tenía en esos momentos, me dice, bueno, tú torea y cuando acabe la corrida yo te la presento. Pero ahora... Total, que acaba la corrida, sale todo bien, volvemos al hotel, en fin, me cambio y tal y allí en el hall me dice, ven, Enrique, ven, ven, no querías conocer a Paloma, me dice, tiene que corte, ¿no? No querías conocer. Blando más que en la placa, ¿no? Mira, no la querías conocer, ven, ven aquí, yo, todo cortado. Y llego, en fin, la saludo, ahí fue cuando la conocí y me dice, ¿y tu suegra qué te parece, tu suegra? Que iba con su madre. Bueno, para ti y para ella debió ser aquello un choque. Bueno, bueno, yo me quedé y ella pues diría, pero este es tonto, ¿qué le pasa a ti? Ahí la conocí. Y luego, bueno, estuve un tiempo ya que no la veía y eso, porque ella tampoco solía ir así a los toros y eso, bueno, estaba estudiando en Boston y... Pero coincidió que la vi después, fueron también de viaje, todas las familias acompañando a Victoriano a Cali, en Colombia, y ahí ya dije, aquí voy a tener más tiempecito yo para torear un poquito, ¿no? Nada en el hall del hotel. Claro, ahí no daba tiempo a... Y sobre todo que se te habría fijado, supongo, a ti a fuego, aquello de, ¿y tu suegra, no? Supongo que aquello no lo olvidaste tú. Diciendo, bueno, vamos a ver. No, fue una premonición, no, pero la verdad que sí, me quedé impactado desde el primer día que la vi. Es verdad que os habéis ganado el respeto de todos y eso... Por cierto, con la fama, ¿cómo te llevas? ¿Es algo que te molesta? Tienes que ir por la vida y todo el mundo te conoce y... Lo llevo bien, la verdad que... ¿Paloma también? Creo que lo más bonito de la fama es hacer feliz a mucha gente solo con darles la mano, un autógrafo, un abrazo, ¿no? Yo creo que eso es el don más grande que tiene la fama. Que te puede acercar a esa gente y les puedes hacer felices o ayudar a mucha gente simplemente con el hecho de prestarles atención dos minutos a veces, ¿no? Esa es la mayor grandeza de la fama.